Luis, Luis, abre la puerta Luis, déjame salir a la señora, déjame salir a la señora. Listo, vamos a salir, déjame la salida, yo le tiro a la gente. ¿Usted sabe cómo es eso entonces? ¿Usted sabe cómo es eso? Vamos a salir de nuevo. Aseguren atrás. Luis, es la hora de que abra la puerta, vamos a entrar, abra la puerta. Que saquen a la mujer. Saquen a la mujer. La señora. Salga, salga, salga. Tranquila, tranquila. Venga, señora. Venga, tomá. Venga, ahora. Ay, ya no. Hágame la mujer. ¿Cómo está? Saquenla, saquenla, saquenla. En las esposas. Ahora sí. Otro carro, ¿qué está en los carros? Mira cómo me voy. No, 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 no. Uh. Por Okay. Sí.